Más adelante, emociona al máximo nivel en los Balcanes. Política, historia, drama, todos parte fundamental del Dinamo Zagreb y Hajjum Split. Croacia, hogar de una de las más fuertes rivalidades del mundo del fútbol. Dinamo Zagreb y Hajjum Split. Ganarlo significa todo. Jednostavno, ne znam, mogu opisat, jednostavno, kad van se rodi dijete, taka neka želja, svi su sretni, svi te tapša. Pugarlo es un honor. Neueratno deje, sve ostalo mogu samo banalizirati, mislim. To mora, mora se dožiriti, druge ne. Perderlo es un cil. A u drugom pogledu, kad izgubiš, to je stanje jednog sprovoda. Tako je, tako jednostavno, jedno stanje, svi su tužni, niko ne priča s nikim. Ništa ne valja, šta god da si napravio, nije dobro. Una rivalidad que ha impulsado la carrera de muchas estrellas. O drugom pogledu, kad publike vole gleda dobar nogomet, i uživati u potoju, i nadigravati u svega. Medviju, tim utaklicama njih ne interesira. Ništa drugo nego bilo kako. Možemo se brani 90 minuta visu po prečkama, s pativama. I ovo samo da ih je pobijediti. Ono, kako je eksporio, je lo sero i del manjena. Pa ovaj, naprijol, kad šetaš gradom, ili ovo svi zaustavljaju ljudi. Kažu razbite ih, ono, pobijedite ih. I tako, svi ljudi jedno čekaju da, isto, da dođe ta utaknica, da pobijedimo. Tako da mogu biti sretni, jer to je njima, ono, i poseban gust. La rivalidad entre Hatiu i Dinamo viene de hace mucho tiempo. Pero debe ser considerada de diferentes formas, antes y despues de la separación de Yugoslavia en 1991. En ese entonces había cuatro equipos. Dinamo, Hatiu, Strelja Roja y Partizan de Belgrado. De ahí salieron dos clubes de Croacia y dos de Serbia. Mi moramo razdvojiti dva vremena Hrvatskog derbija. To je Hrvatski derbija unutar Yugoslavia, gdje se doživljava kao jednu, doživljava se derbija kao jednu veliku, bitnu utaknicu, ali nije se doživljavalo kao, na neki način, pod navodnike, sportski rad, ko što se to sad doživljava. Sad je to dignuto na neku višu dimenziju, potenciju, jednostavno jer smo sada samo u Hrvatskoj. To su dva kluba koja su ostala, Dalmacija, Sjever, tu malo taj antagonizam postoji. I normalo da se kroz tutaknicu doživljava sve ono što se doživljava i u stvarnosti u društvo. Taj nekakav antagonizam. Dok se prije to nije osjećalo, smo bili puno više zajedno što se tiče bare Hrvatske prema Jugoslavi, pa smo onda više imali rivalstvo prema Partizanu Zvezdi nego prema Hajluku. Nego momento fu mas simbolico que el 13. de manjo de 1990 en un partido o Dinamo Zagreb de Strella Roja. Con la policija controlada por el lider Serbio Arkan, fanáticos de Strella Roja entraron al estadio Dinamo sin restricciones. Nen et ocasión, fanáticos de Dinamo čekaj malo bi asunio, asustiram. Nije ni bitno. Ono što je bilo bitno da je tog dana bila u stvari sublimirala se sva ona loša strana Jugoslavijske politike koja je bila tu 50 godina. Odnosno, to je bilo nepoštenje prema Hrvatima. Nepravda prema nam. Jer dok su njihovi navijači vođi na Arkanom rasturali naš stadion, režimska policija nije mrnula prstom. Kad su naši navijači htjeli ipak zaštiti, naš stadion, naše dobro, naš Zagrad i naš Dinamo i Hrvatsko, onda se policija postavila na nevjerojatno draščičan, agresivan način i počela ih ubijati, prebijati. Recimo, ali bolje ubijati. Ja sam bio još na terenu, zagrijavao sam se, nisam to mogao gledati. Počeo sam pisovati policajicima, došlo do tog, na neki način, legendarnog konflikta. Gdje se me prvo, zvodice policajaca, izudarala pendrekom. Ja sam onda jednog udario, kasno sam ga opet udario. Naša, la guerra de independencia de Serbia començo en la cance de futboliserija. Boban, postine que sus acciones no fuje nada diferente a cualquier otra lucha por el orgullo de Proaske. Mladi dečki koji su isto tako bili na terenu i tukli se za nekakvu hrvatsku priču. Ja sam malo bio tu iz Turan, pa da je to normalno u medijskom smislu, ali kažem, ja nos drugi su isto napravili što ja, tako da ne mislim da se naprava nešto strašno posebno, jer tisuće njih je taj dan to napravio. Vršu. El 25 de junio de 1991, Croasia ganó la lucha por su independencia. Hasta ese punto, la rivalidad con los equipos de Serbia era lo que los jugadores y fanáticos habían estado esperando, una oportunidad de representar a su país. Vršu. 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 En aquellos días los partidos entre Dinamo y Hajduk eran una oportunidad de mostrar un final. Ambos Dinamo y Hajduk se han tomado turnos para dominar las eras. Los hinchas de Hajduk señalarán el año de 1950 cuando fueron invictos una temporada completa. Aunque este día no se ha podido repetir. Esa era incluía el gran Bernard Vukas, quien nació en Sagre pero jugó para el split. Vukas fue adoptado por Dalmacia. El área dividida de Croacia. Su partido de despedida. Una derrota ante Dinamo lloró mientras abandonaba el campo. Vukas fue lanzado a Bologna. Esa era una detención. 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 Y Dinamo ganó 2 a 0 en el global. Un logro asombroso. En los 70, la balanza cambió una vez más. Esta década vio a Haidtio ganar tres campeonatos de liga y cinco finales de Copa. Le llamaron su era dorada. Su primera victoria en una final de la Copa de esa época. Con 2 a 1 del Dinamo en 1972. Ibica Zundia ganó todo el gol del triunfo. Los fanáticos de Haidtio se volvieron locos cuando levantaron la Copa Yugoslava. Zorja aún vive y respira por el Haidtio. Para él, en el calendario del fútbol de Croacia solo hay un partido que merece la pena. El 13-1 de la Copa de la Copa de todas las que me ofrecen económicas. Evidentemente, a la Copa de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa es un gobierno de la Copa de la Copa la Copa. la región es importante para aquellos que viven en split la relación entre la gente y el club es muy importante porque hay hijos de su casa hay gente que le gusta clubes hay talentos que no hay que comprar y eso es muy importante y eso es diferente de lo que conocemos en el alma todos los jugamos juntos y la mentalidad y la gente que nosotran diversion yo digo, muchas veces me convierte en la iglesia me convierte en la iglesia me convierte en la paz ahora me convierte en una empresa las que convierte en los que convierte en los que han se convierte en los que he comprado en los que hayan Esto se escucha una y otra vez. Aquellos de Dalmacia viven por Hajduk y no hay mejor oportunidad para probarlo en un partido que son amargos rivales. Hayduk es familia. A Soren Bulic también le corre sangre a Hajduk por sus venas. Jugó para Hajduk en los 80 y ha sido su entrenador en tres oportunidades. Una persona indicada para hablar del clásico. El padre de Bulic, Ante, jugaba para Hajduk. Cuando era joven se llevaba a su hijo en los juegos en el viejo estadio del Cod Stare Plinari. ¿Qué es lo que te hagan? ¿Qué es lo que te hagan? En 1979, Hajduk se mudó a un impresionante escenario. El polio, pero los años dorados en la antigua cancha no se han podido repetir. Los 80 trajeron consigo éxito a los dos rivales croatas. Dínamo agregó un campeonato y una copa a su armario de trofeos. Mientras que Hajduk disfrutó de victorias en dos finales de copa. Pero los pequeños éxitos nunca pararon en el campo de juego. En un encuentro en particular en enero del 86, Dínamo llegó a Pollywood y terminó con el Hajduk. Bogdanovic, Martic, Miarkovic y Sierkovic anotaron los goles. Y pudo ser peor. Los hinchas del Hajduk no estaban sorprendidos. Una victoria de 4 a 0 para el Dínamo en el campo de sus archirrivales. Contrando un poco de fútbol encantador. Vieron Blasevich, quien se convertiría en uno de los mejores entrenadores de Croacia. Los ayudó a celebrar. Los 90 vieron a grandes jugadores del Dínamo. Como Davos Zuccan y Boban. A la dirección de Blasevich. Aunque bajo otro nombre durante esa época. Zagreb vio 5 títulos para su equipo en los 90. Pero en la final de la Copa de 1993. El turno de festejar fue para el Hajduk. Jugaron contra sus viejos enemigos en la primera ronda de la final. Kozniku y Jelicic. Ya habían anotado antes de que Kozniku lograra el 3 a 0. Un poco después del medio tiempo. Era muy claro. Estaba disfrutando del momento. Dínamo descontó con Stanich. De nada serviría porque el esfuerzo de Novankovic. Lo juzgado como que cruzó la línea. La repetición mostró que la decisión había sido correcta. Terminó 4 a 1. Hajduk pronto levantaría la copa. En el momento de los festejos. A pesar de esa victoria del Hajduk, los 90 fueron para el Zagreb. Lo habían hecho bajo distintos nombres. En el 92 eran conocidos como Hass Gradansky. En el 93 como Zagreb Proacia. Sin embargo, los hinchas de Maximir nunca dejaron de cantar Dínamo. Y así regresó el nombre a principios del 2000. Los hinchas de Dínamo son conocidos como los chicos malos de Azul. Son fieles y apasionados. Pero las emociones a veces se han salido de los límites. Los seguidores de Hajduk se formaron en los 50. Se llamaban Torcida. Nombrados en honor a un club de fans brasileños de la época. La rivalidad entre estos dos es ahora un poco más violenta. Aún con la doble presencia de la policía en los días del derbi. Luces en el campo de juego y problemas fuera del mismo. Cosas comunes cuando se enfrenta Dínamo y Hajduk. No, 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 no. Los medios hicieron mucho, 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 mucho. Tiempo atrás, las cosas no eran así. En ese entonces incluso los hinchas viajaban juntos a los partidos. No, 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 no. enero del 2005, el hijo de Slatko, Nico Cranjer, se había convertido en el capitán más joven de Dinamo, estrella del equipo. Pero la relación se enturbió con Zagreb e increíblemente se unió a los archivos rivales, al Haidtiu. Dalmacia le dio la bienvenida al nuevo héroe. Se acerca otro derbi. Dinamo repasa sus jugadas en fuertes entrenamientos. La estrella de este equipo es Luka Modric. Él es de Dalmacia, pero está jugando con los archivos rivales de la capital. Está consciente de lo que le espera. Un brasileño, Eduardo da Silva, está a punto de ganar mucho en un fichaje rumbo al Arsenal. Hay nada como el sonido de los intias, donde las tribunas en un día de derbi. Se puede esperar una atmósfera como ningún el día del Clásico. Equipos entraron a la cancha para ser recibidos de manera espectacular. Este sería el Clásico que pondría a Da Silva en una vitrina. Gran giro y golpe para poner al Dinamo 1 a 0. Los chicos malos de azul van bastante bien. El arquero de Haidtiu, Vladimir Balic. Es muy firme, a pesar de las becalas que caen cerca del arco. Dinamo estaba muy cerca del título. Se acercaría más aún después del gol de Eduardo da Silva. Su segundo en el partido. Haidtiu descontó. Una victoria vital en su camino hacia el título del 2007. Los chicos malos de azul y los jugadores festejaron con estilo y fueron de orgullo de Croacia. Por lo menos, hasta que se jueguen sin el Clásico. ¡Gracias!